espectacular, lo vi a Tony Khan con la policía en un video espectacular, tienes que hacerme ese evento ya aquí en el programa, a Carlos Burga, mi José José de todos los tiempos, ya saben chicos que este es su programa toquen la puerta y cada sábado puede venir que yo se lo digo que si, así que con todo y Alberto Rabines, el Rafael, a los tres los hemos tenido el sábado con Andrés son los dobles más famosos, Sandro, José José, Rafael, Juan Gabriel, este sábado 6 de julio en el centro de convenciones Maracaná, va a ser un concierto inolvidable, los tres Sandro, José José, Rafael en el centro de convenciones Maracaná, de venta Teletiquet, Wong y Metro porque yo te amo, adelante muchachos por ese palpitar que tiene tu mirar, yo debo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo con esta situación, que numblará razón sin permitir pensar en qué ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando a simular tan solo una amistad, mientras que en realidad se agita la pasión y me envuelve el corazón y me envuelve el corazón y me envuelve el corazón yo te amo yo te amo yo te amo yo te amo tus labios yo te amo yo te amo yo te amo y te amo yo te amo El sello de aquí para no verla más No tal que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y así podré gritar Yo la amo Yo la amo Por sobre todas las cosas del mundo Tus labios El rubí El rojo parmesín Parecen murmurar Mil cosas Sin hablar Y mi Dios Yo que estoy aquí parado Parado frente a ti Yo me siento de sangrar así Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me manche yo de aquí Para no verte más No tal que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo mi corazón Y al fin podré gritar Yo la amo 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 Cuando tenía cinco años Vi por televisión a unas chicas Haciendo ejercicios Las vueltas que daban en el aire Hacían saltar mi corazón de emoción En sueño me imaginaba ser una de ellas Y para hacer realidad ese sueño Entreno cuatro horas al día Desde los cinco años Y para los panamericanos Entreno siete He vencido lesiones de mis dos tobillos Y no he podido caminar como una semana También he pasado mi cumpleaños Fuera del país Ya sea entrenando o compitiendo Soy de madre de Dios Me he caído muchas veces Y gracias a mi familia He podido encontrar La fuerza Y el apoyo Para levantarme Ellos me enseñaron A creer Y confiar en él No te pierdas Los juegos panamericanos Y para panamericanos Lima 2019 En exclusiva Por Panamericana Tu bebé necesita hierro Todos los días Pues apoya el desarrollo mental Y ayuda a prevenir la anemia Ni todos estos litros de leche Son suficientes para que lo obtenga Con dos vasitos de Empagrow al día Ayudas a alcanzar su consumo diario de hierro Además es la única con DHA y MFGM Y juntos apoyan su desarrollo mental Lo que hagas hoy Durará por siempre Empagrow Nuevo tratamiento Nutrivela 10 Termoprotección Las planchas y secadoras Llegan a temperaturas altísimas Que pueden dejar tu cabello resego y sin vida Esto a mi Ya no me preocupa Estoy usando el nuevo Nutrivela 10 Termoprotección Mira La secadora y la plancha Llegan a temperaturas altísimas De hasta 220 grados Por eso en las peluquerías Usamos la termoprotección Nutrivela 10 Termoprotección Que incorpora un poderoso termoprotector Creando un escudo Que protege tu cabello De altas temperaturas Para que uses la plancha Y la secadora Sin preocuparte Nutrivela 10 El único tratamiento Que mezcla los 10 ingredientes Más recomendados para el pelo Aceite de coco Falta Argan Queratina Sábila Tu pelo quedará protegido Brillante y hermoso Con Nutrivela 10 Es como ir a la peluquería Por solo un sol 50 Mientras nuestra selección Se prepara para competir En casa preparamos Lo mejor para disfrutar Saboremos cada minuto De esta copa Y alentemos a los nuestros Como una sola familia Sao Uniendo pasiones En Don Vitorio Creemos en los que se arriesgan Esos que se atreven a improvisar Eso Juega Diviértete Crea Rico, ¿no? Con Don Vitorio Lo que tengas en mente Siempre quedará Increíble Provoca compartir Crear Y disfrutar Pero sobre todo Provoca dar lo mejor Don Vitorio ¿En 10 días? ¿En 10 días? Nada me queda ¿Qué me pongo? ¿Cómo bajar de peso En 10 días? Drenaplus es un producto Con ingredientes De extractos naturales Que podrán ayudarte A reducir peso Y medidas corporales En solo 10 días Recupera tu figura ideal De manera natural Siéntete regia En solo 10 días Con Drenaplus Adquiérelo en farmacias A nivel nacional Tu pan pide El nuevo Delicrem de Manti Un table sabor A queso fresco Riquísimo Con calcio Y vitamina D A solo 3 soles Delicrem de Manti ¿Está listo? ¿No vamos? Al agua, al agua Mi amor Vamos, vamos A ver mi amor Que rica está el agüita ¿No? Durante el baño Fortalece el vínculo Con tu bebé Un poco de jaboncito Por acá Y ahora agüita Para sacarlo Háblale de lo que está pasando Y de lo que siente Con amor Respeto Y calma Lo acompañarás A que desarrolle Su potencial Al máximo Los 3 primeros años Son fundamentales Para su desarrollo Fundación Baltasar y Nicolás Con el apoyo de Latina Uff, ¿qué no habré hecho Con mi hijo? Madrugar para llevarlo A sus prácticas El deporte de mi hijo Siempre lo tomé en serio Las manchas no Porque ahora llegó El nuevo Opal Sports Un nuevo detergente Para las manchas De deporte Y del día a día Cuando voy por la calle Y de repente me reconocen Me dicen Estás igualita Como salías en esa telenovela No te pasan los años Mentira Los años me pasan De repente te levantas Una mañana y te ves La piel Todo es distinto Todo cambia Por eso me cuido Con una buena crema Antiarrugas Más que la genética Yo creo en el cuidado Yo uso la crema Antiedades y Gatricure Esas típicas arruguitas Que empiezan a aparecer Se notan menos Que te digan Yanela que bien te ves Me encanta Empezaron las 48 horas En Ripley Del viernes 21 Al sábado 22 de junio Dos por uno En todo chombas, casacas Botas y botines En las mejores marcas Con cualquier medio de pago Y 10% de descuento adicional Exclusivo con tarjeta Ripley Apúrate El que llega primero Gana Hola ¿Ya está la comida? La cena Tres minutos Que vamos a comer Sorpresa Ayinomén Es tan fácil Y tan rica Que podrás preparar La sopa de mamá Maya Deja el celular, ¿sí? A mamá Tan rápida Tan rica Ayinomén Tu Ayinomén de siempre Ahora también en vaso Ayinomén Mamás El col está lleno de retos Así que mamá Mándame un milo Milo listo para tomar Con minerales, vitaminas y malta Mándale todos los días en la lonchera Milo, energía nutritiva para el cole Señoras y señores Estos grandes Van a estar en el Maracaná El día 6 Los dobles de los más famosos Qué talentosos que son Sandro, José José Rafael, Juan Gabriel Este sábado 6 de julio En el centro de convenciones Maracaná A las 10 en punto de la noche En entradas Están bien Mira Yo voy a estar en primera fila Con todas mis señitos Y no se muevan Porque les voy a decir El gran final Una brevísima pausa comercial Volvemos con esto No se pierda esta noche a las 9 Y cautan 7 toneladas de carne de caballo Que estaban a punto de ser distribuidas En los mercados de Lima Además, todos los detalles Del regreso de Big Jagger A los escenarios Tras su operación al corazón Esto y más Esta noche 24 horas Edición de los sábados Somos la compañía Que crea volumen en las pestañas Y oportunidades en las vidas Que combate estereotipos Con una mano Y el cáncer de mama Con la otra Que reconoce el poder De los labios Y alza la voz Por la independencia económica Somos ABLE La compañía Que cree en una belleza libre Y sobre todo En las mujeres En Maestro Tenemos productos Que son un golazo Terma eléctrica Solé de 50 litros A solo 599 soles Y Smart TV Full HD AOC de 43 pulgaras A solo 799 soles Maestro 25 años Con los mejores precios Me llamo Chastorchita Y vengo preparado Rapeando con mis chetos De maíz horneado Con mucha diversión Esto se ha descontrolado Chetos Hechos de maíz Y pura diversión Libre de octógono Ahora hay un nuevo Higienol de 40 metros Puro rendimiento Que no se acaba Les presentamos El nuevo Tapsin Migraña Cuya fórmula desarrollada Con tres componentes Combinados En su justa dosis Garantiza una mayor efectividad En menor tiempo Nuevo Tapsin Migraña Alivio sintomático Para la migraña La fórmula Más recomendada Por los médicos En Estados Unidos En Dento Creemos en un Perú Con sonrisas más sanas Porque sonreír Es bueno Para la salud Es más Es triplemente bueno Porque Dento 3 Te da una sonrisa Blanca Fresca Y sin caries Así sonrío yo Sonríes tú Y sonríe todo el Perú Peruano contento Sonríe contento Chinito Vas a carlinita Unita Un permisito Un grupito Su chaufita Su chanfainita Con su yapita Y su Causita Un heladita Con Carlito Juanita Romulito Gracias señor Señito 30 minutitos En el traficito Mejora la vueltita A tus incacolitas Gran cariño Tamaño perfecto Comenzaron los días fantásticos Solo este sábado Y domingo 30% de descuento En todos botas Y botines De marcas seleccionadas Solo en falabela Y falabela.com Uff ¿Qué no habré hecho Con mi hijo? Madrugar Para llevarlo A sus prácticas El deporte De mi hijo Siempre lo tomé En serio Las manchas no Porque ahora llegó El nuevo Opal Sports Un nuevo detergente Para las manchas De deporte Y del día a día La candidiasis Es la infección vaginal Más común Y no siempre Es por contacto sexual Ella pudo contagiarse En un baño En una piscina O probándose ropa Si tú te contagiaste Por alguna de estas razones Usa el nuevo Lomecan B Desde el primer día Alivia ardor y comezón Después debilita Las paredes del hongo Para atacarlos Desde su raíz Un gran alivio Con el nuevo Lomecan B Hola ¿Dónde está la comida? La cena Tres minutos Que vamos a comer Sorpresa Ajinomén Es tan fácil Y tan rica Que podrás preparar La sopa de mamá Maya Deja el celular ¿Sí? A mamá Tan rápida Tan rica Ajinomén Tu Ajinomén De siempre Ahora también en vaso ¿Cuántos precios ¿Cuántos precios crees que comparamos Para saber cuáles son preciosos? Arroz extra totus Por 5 kilos A 14 soles con 49 Y con tu CMR A 13 soles con 99 Aceite primor clásico Por un litro A 6 soles con 59 Y con tu CMR A 6 soles con 19 Totus Porque en la época De los cabernícolas No existían los dinosaurios Y menos los dragones Potencia la nutrición De tus hijos Con la nueva Gloria Niños Ahora con doble DHA Que contribuye Al aprendizaje Y desarrollo cerebral Nueva Gloria Niños Este sábado A las 10 de la noche En el sexto día Una aventura extrema Está por comenzar En los cerros de Lima Esto es prácticamente A lo que nos exponemos Mira como nos enlizamos Acá Autotaxistas Rápidos y furiosos Conozco compañeros Que están volcados Se han volteado Más de dos veces Llegó en coma Los que recuperaron Además Porque lo que pasa En Cancún Se queda en Cancún Los placeres Y encantos Sin respiro En las playas De Cancún En el sexto día Por Panamericana Porque hoy es sábado Con Andrés Llega gracias a En Fagrow Premium Apoya el desarrollo mental De tu pequeño Señoras y señores Señoras y señores Ya saben Los dobles más famosos Sandro José José Rafael Juan Gabriel Este sábado 6 De julio En el centro de convenciones Maracaná La venta De entrada Teleticket De Wong Y Metro Gracias Por siempre estar Con sábado Con Andrés Los dejo Con el noticiero De la noche Hasta el próximo sábado Si Dios me lo permite Muy buenas noches Bienvenidos a 24 horas Edición de los sábados Estaba con ustedes Ariana Lira Vamos a comenzar Contándoles que San Martín de Porres Un hombre fue asesinado A balazos En una cancha deportiva Al parecer La mujer que la acompañaba Sabía del ataque Veamos Totalmente desesperada Pedía ayuda Para su acompañante Que había sido baleado Por cuatro sujetos Cerca a una cancha deportiva En San Martín de Porres Testigos indicaron Que los asesinos Llegaron en un auto negro Y dispararon Cuatro veces Contra Piero Biminchumo Bravo De 22 años En ese momento La víctima Se encontraba Se encontraba Junto a esta mujer El hecho ocurrió En el malecón Rimac Con Girón Huancayo Límite Entre el Callao Y San Martín de Porres La policía Descarta un robo Pues entre sus pertenencias Se encontraron Su billetera Sin embargo No hallaron El celular El mismo Que habría sido Lanzado por la mujer Al río Según indicaron Algunos testigos El testimonio De su acompañante Es clave Para la policía Pues en el video Se escucha Que ella Presagió Este desenlace No se descarta Un asesinato Por crimen Pasional La testigo clave Fue trasladada A la Divincri De San Martín de Porres Y en San Martín de Porres Incautaron Siete toneladas De carne De caballo Todo estaba listo Para ser distribuido En mercados Del Cercado Y Lima Norte Las imágenes Vendían carne De caballo Y en pésimas Condiciones Los agentes De la División De Investigación De Delito Contra el Estado En conjunto Con la Municipalidad De San Martín de Porres Incautaron Por lo menos Siete toneladas De carne De Quino Que estaba a punto De ser distribuido En los mercados De Lima Norte Y Cercado De Lima Logrado incautar Un aproximado De siete toneladas De carne De Quino Cuatro toneladas Y media En un furgón En un camión Furgón Donde se trasladaba Este tipo De carne Infringiendo Las normas sanitarias Carne contaminada Tirada En el piso Del camión Eso atenta Contra la salud De la persona Bueno Prácticamente La carne Estaba al costado De la basura Y en ambientes Insalubres La carnicería Que se encuentra En la intersección De las avenidas Caquetá y Sarumilla Fue clausurada Temporalmente Por el municipio Y será sancionado Con una multa De una UIT La carne ¿De dónde Provenía? De camales Clandestinos Ellos Argumentan Que tienen Autorización No es así No cuentan Con la autorización Correpondiente La dueña De la carnicería Y el dueño Del furgón Quedaron en calidad De citados La policía Informó Que investiga Las otras carnicerías De la misma zona En San Borja Marcas Asaltaron A un hombre Tras retirar Una fuerte Suma de dinero De un banco La víctima Cree que la información Salió De la propia Entidad bancaria Mira como La han asaltado Mira Pansamontaña Son los precisos Momentos En que Tres delincuentes Asaltan A un joven Y a su padre Tan solo Dos minutos Después De que habían Retirado Una fuerte Cantidad De dinero En un banco Aquí observamos Como los asaltantes Tras robarle A sus víctimas Huyen a bordo De esta Moderna Camioneta En todo momento Cubren sus rostros Con pasamontañas Es en este punto De la cuadra 3 De la calle Buenavista Que los delincuentes Interceptan el vehículo En el que iba Mario Wizar junto a su padre A mi papá Se le apuntaron A la 100 Y en mi lado Me insultaban Me decían Dame la plata O sea De frente ya Sabían que yo tenía Una suma fuerte De dinero Entonces abro Bajo mi casaca Les doy Les tiro así Unos dólares Unos billetes A ver si lo agarraban Y se iban Lo agarraron Y me volvieron a meter Otro cachazo Porque sabían Que faltaba plata Después del segundo Les tiro el fajo Ya para que se largue De acuerdo a Mario Wizar Todo sucedió En menos de 20 segundos No, no, no Queremos balas Nada Estamos cooperando Por favor Ya no No le dan nada Yo preocupado Por mi hijo Tenía un temor De que él reaccione Y le metan un tiro Porque estos Por un celular Matan Mira huevo Como le roban Luego de perpetrar Su robo Los ladrones Utilizaron esta vía Para subir Hacia la Panamericana Sur Y huir A toda velocidad Mario Wizar Asegura Que fue muy cuidadoso Al momento De realizar la operación Por lo que presume Que alguien De dentro del banco Tuvo que haber dado El dato A los ladrones Yo cuando saqué el dinero Vi que en el banco Habían solo dos clientes Porque alguien Tiene que haber avisado Ya no sé Si no han sido Los clientes El personal No queda de otro La familia Wizar Asegura que esta zona De San Borja Se ha vuelto Muy peligrosa Los robos Son constantes Pese a la presencia Eventual de la policía Y el serenazgo Y en Los Olivos Una juguería Fue asaltada Por cuarta vez Los delincuentes Se llevaron Las pertenencias De los comensales Y 900 soles De la caja El asalto Que vemos No es el primero Ni el segundo Escúchelo bien Es la cuarta vez Que los trabajadores Y dueños De esta juguería En Los Olivos Son víctimas De robo La noche Del último viernes Dos sujetos Ingresaron con armas En mano Y se llevaron 900 soles Las cuatro cámaras Que instalaron Producto de los Constantes asaltos Registraron El rostro De uno De los delincuentes Y la mototaxi Blanca con azul En la que se traslada Nos vamos a la comisaría Y dice Tienes pruebas Tienes esto Y entonces Por eso mismo Que nosotros Ponemos las cámaras Y esta vez Fuimos con pruebas Y ni eso Han demorado En venir Después de una hora Se han venido Eran las 6.28 de la noche Al íntegro De la juguería En Los Rosales De Perón Se encuentra La trabajadora Un cliente Y una de las dueñas Cuando de pronto La primera Se percata De la mototaxi Que pasa Una primera vez Luego aparecen Caminando por la vereda Los dos malhechores Con gorras Uno de ellos Se coloca a la capucha Antes Su compinche Hace una seña Al conductor De la moto Para que se acerque Al interior Visiblemente Asustada Esta mujer Esconde su celular Mientras que la vendedora Se aleja de la puerta Apuntando a todos Con su arma Ingresa este primer sujeto Al parecer Bajo los efectos De algún super paciente Que amenaza Con insultos Que entreguen El dinero Mientras que el otro hombre Recoge uno a uno Los teléfonos El mismo sujeto Recibe el mandil naranja De donde sustrae 400 soles Producto De las ventas Del día La cuarta cámara Era instalada En la cocina Del negocio Capta cuando El delincuente Encapuchado Ingresa a la caja Y roba 500 soles Y algunas de las monedas Luego revisa La vitrina Coge una gaseosa Y se va Ambos sujetos Se retiran Con total tranquilidad Y en bordo En la mototaxi Que tiene la placa De rodaje tapada Solo se identifica Este número 9 Este negocio Recién estamos empezando Hace un mes Y durante el mes Son cuatro robos Que está sucediendo Acá Y la comisaría No hace nada No hace nada Y por eso Que nosotros queremos Es seguridad Ya tenemos miedo Hasta de vivir acá Los negociantes De la zona De los Rosales En Pro Injustraron su malestar Por la delincuencia En la zona Y señalaron Que se sienten Abandonados Por las autoridades En Gamarra La policía Se enfrentó A un vigilante Porque le faltó El respeto El agente Tuvo que reducir Al sujeto Que le gritó En plena calle Veamos Una lucha de poder Entre un agente De seguridad Privada De Gamarra Y un policía De tránsito Generó caos En el barrio Comercial De la victoria En el video Captado Por un testigo Se aprecia Como el agente De seguridad Le grita Al policía Y saca una vara Este último Hace lo propio Reacciona Rápidamente Empujándolo Hacia atrás Discuten Tira al suelo La vara Sostiene sus manos Y en el acto Lo reduce Con una llave En el suelo Con gran destreza Y en el suelo Se le puso Y se le puso Y se le puso Y se le puso Y se le puso terminarlo con una retención. El motivo del enfrentamiento según el agente de seguridad identificado como Alfredo Jesús Arias Arrieta, habría sido que el policía de tránsito abrió las puertas de Gamarra para que pudieran ingresar taxis ilegales y otros vehículos que tienen prohibido el paso según la normativa del distrito. Vino de forma prepotente, empujó las rejas, las abrió, las dos y se metieron una gran cantidad de vehículos que no podían ingresar, incluso ambulantes también. El guardia privado reconoció que durante el forcejeo sintió que perdía la respiración. Me ahorcó y en un momento ya sentí como que se me iba el aire pero agarré, le doblé la mano y ahí ya me pudo...